Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de análisis y pues estamos aquí con los invitados del día de hoy y vaya que va a estar interesante, ya lo verán en el matchmaking del día de hoy tenemos aquí al Eric, al Black Mamba y al Riverón y bueno, a Rey como todos los días ¿Qué onda chavos? Qué pastán, pero bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien pues bueno, ya me imagino todos ustedes ya han de saber los resultados como la mayoría de todos los resultados de esta cuarta guerra pero pues de todas maneras vamos a checarlos en las primeras, perdón, los resultados fueron estos ya acorde a ustedes, en base a sus quinielas ya algunos saben cuántos fallaron, cuántos acertaron fueron doce en esta cuarta guerra yo pues al menos acerté nueve, fallé tres tú, Coque, creo que acertaste igual nueve, ¿no? Eh, creo que sí ¿Cuántas acertaste? Nueve Oye, puro empate, güey el único reprobado y jodido fue el Riverón, entonces Oye, Rey, creo que fallé la de Trun y la GT40 y Kenobi, ¿no? Nada más, ¿o qué? Sí, sí, sí Nada más falló esa Ah, entonces la atinaste a varias, güey Yo fallé la de Yo fallé la mitad Yo fallé la de Trump Nes y y Matrix Oye, sí Ah, no, yo sí le fui al DSBG Yo sí le fui a ellos No es cierto, tú dices Matrix ¿En serio? Es que no confiamos, no confiamos Coño, carajo Bueno, ni pedo Ni modo Bueno, pues ahí están los resultados de las de la cuarta guerra, chavos Ya ustedes le pueden poner pause van a ver los resultados y ahora sí vayamos a la tabla de posiciones cómo es que quedó después de esta guerra la tabla de posiciones en primer lugar pues se mantiene GT40 porque pues le ganaron a GTG en segundo lugar también no sé si se mantiene o subió Black Pasa la Mantiene, mantiene, mantiene Mantiene ¿Se mantiene? ¿Al segundo no? No, estábamos en segundo No, ya estaban en segundo Ok Se mantiene Mr. Black Mamba se mantiene en segundo lugar y XK9 subió dos posiciones Ok Desde XK9, PBT y Kenobi subieron todos dos posiciones Nosotros al menos en Kenobi estamos en quinto lugar porque tanto PBT como XK9 han muerto menos veces que nosotros Y ojo con XK9 chavos Ojo con esta alianza porque recuerden que ellos comenzaron con multiplicador por 7 creo O sea, Tire 2 grado 2 Entonces ellos están invictos al igual que GT40 y Black Lo que pasa es que están en tercer lugar debido a a que comenzaron con multiplicador más bajo Ahora PBT creo que ya perdió una guerra al igual que Kenobi y pues bueno ahí va bajando Nótese que TCN va subiendo chavos TCN comenzó mal la primera semana pero ganó bastantes posiciones esta en esta guerra subieron 6 Estela Deus bajó 6 Elite bajó 4 porque perdieron contra Mr. Black y es la alianza con la que nosotros nos vamos a enfrentar que ahorita lo vamos a hablar Bueno Ahora sí chavos pasemos a lo que es el matchmaking Ok La Los enfrentamientos de esta quinta guerra son los siguientes Ok Los más importantes son los que pusimos los que miran en pantalla no sé si los alcanzan a ver aquí en la llamada Ah sí sí los veo Ok Bueno Son 10 Bueno Voy a voy a comenzar yo con lo que con mi quiniela ok Elite contra Kenobi pues obviamente Kenobi Uff la segunda esta voy con TCN voy con TCN A la madre esta va a estar mortal chavos chavos el primer lugar contra el segundo lugar actual a su madre yo creo por a como se ha desempeñado esta alianza creo que va a ganar creo que se la va a llevar GT40 creo que se lo va a llevar GT40 en la que sigue voy con Next Uff la otra a su madre no quiero fallar ninguna esta esta siempre que he votado por MIBR cuando se enfrenta una alianza fuerte pierden así que voy con DCBG voy con ellos ojalá y pierdan ojalá y funcione Uff otra pelea importante a pesar de que actualmente están en platino 1 de estas dos alianzas son fuertes son alianzas tops son alianzas tops a fin de cuentas pero voy con New Nation la siguiente voy con XK9 voy con Matrix siempre fea Matrix pero voy con ellos voy con ForLoki y termino con Zaz ok Riveron a ver tu a ver voy yo Elite Kenobi para mi gana Kenobi voy TCN voy con GT40 PBT gana escojo DSBG también yo voy con ASR aquí creo que gana XK9 lo mismo de de agarrar a Matrix como gallo pero me puede salir el tiro por la culata igual voy Matrix aquí yo creo que ForLoki ya puede ganar su primera victoria no ha ganado no ha ganado no mames pero ganó la pasa la pasa la ganó me ganó a BAMP creo ah bueno pues bueno yo voy Zaz y vos me quedo con ForLoki Koke Elite TCN Black Next DSBG ASR ASR XK9 Matrix ForLoki y Zaz ok muy parecidos Eric Kenobi TCN Blacks Nest MiBR NewNation XK9 Matrix ForLoki Zaz y Gap que se nos unió recientemente hola hola que tal hola buenas bien 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 bueno tenemos Kenobi Noxus GT40 Nex MIBR ASR XK9 Matrix ForLoki y los Andromeda ok varios similares por lo que veo aquí en el parecido si verdad si muchos muchos que apostamos a lo mismo creo que ya se va a ir cerrando un poco más no la mayoría de de todos los que hagamos las quinielas vamos a escoger casi casi los mismos bueno de eso trata que que guerra crees tú coque que va a ser la más importante más emocionante importante y emocionante GT40 Black obviamente ya que no se quieren poner vaselina le vamos a poner grava para que duela ok por si no saben chavos el coque pues él está en los mambas y es el líder y el riverón está en la alianza de GT40 entonces aquí tenemos sí así es aquí tenemos al top 1 y top 2 actual de lo que va en la temporada ok así que va a estar va a estar pesada va a ser va a ser una una pelea una guerra muy difícil para ambas alianzas la verdad yo igual esa va a ser la más quiero quiero ver cómo juega Elite versus que no porque para mí me olía a bastante piloteada la la pasada de Elite versus Black porque pues no mames le dieron 14 bajas a palo wey con nosotros una baja en 130 hay un ex GT40 ahí en Elite es que no es por no es por no es por decir ahora sí que echárselas wey pero los latinos son muy son muy conocidos por el que les gusta el pilotaje wey pero pero porque aquí no se ojalá y no esperemos y todo sea legal tranquilo y y pues a ver que a ver que sale y pues la de palo pues ya ya volvieron a donde pertenecen esa no no importa las de veras que ellos se salen en primer lugar en la temporada pasada verdad cierto oye esta temporada si les ha tocado más guerras cerradas no guerras más difíciles para ellos verdad pues sí wey 15 a 1 15 a 3 sí otra otra guerra que yo creo que va a ser muy difícil o sea va a ser muy cerrada es DCBG con MIBR la verdad yo aposté en contra de MIBR pero espero espero y gane MIBR porque la neta están están fuertes pero pues errores se convierten New Nation ACR exactamente por la historia New Nation ACR pelea de inválidos por la historia tal vez y pelea de inválidos quizás wey porque han han estado mal o sea sobre todo ASR de hecho ASR andan hasta sin planeadores prácticamente planeadores de los que hacen sus asignaciones no tienen gente para asignar caminos entonces la tienen difícil yo por eso voté al menos por New Nation porque siento que ellos van a a llevarse la victoria yo pensé que cuando decías planeadores te referías a a pilotos a pilotos bueno también a los que asignan o sea no tienen oficiales capaces al parecer no o oficiales que no o sea que no quieren pues tener esa responsabilidad no porque pues al final del día pues quita tiempo mínimo asignar al menos en una guerra muy cerrada y muy importante te llegas a tardar entre dos horas o hasta tres horas dependiendo de cómo te deje la defensa del rival entonces es tiempo que no recuperas tiempo perdido y tiempo que podrías estar haciendo otra cosa entonces no cualquiera puede o sea quiere perder ese tiempo ¿me entiendes? pues sí bueno este algo más que quieran agregar chavos saludos al manchas de gt40 ok coque por ahí nada saluditos nomás a mis mambas a por todo a dejárselas caer con grava papá ok ojalá gane la verdad nos sirve nos sirve que ganen ellos de hecho nos conviene más a nosotros que gane Black a nosotros nos conviene más o sea por tema de bajas ahora sí que hablándolo de esa manera matemáticamente pues Black ha muerto más que gt40 por lo cual nos conviene que pierda gt40 así que yo vote por gt40 pero por tiempo pero fíjate que por tiempo yo creo que andan parejos no andan tan tan que salgan 10 a 10 y que gane Black por tiempo bueno me encantaría que queden 10 a 10 porque eso nos ayudaría al menos en que no bueno ustedes tratan de no dar tantas bajas yo creo que va a ser una guerra de menos de hasta 3 bajas yo creo va a estar pesado va a estar bueno va a estar bueno va a estar bueno si voy a estar muy al pendiente de esa guerra así que en que grupo estás de Riberón en cualquiera es que esté en el 1 por favor ahí te ahí está ahí está ahí está confirmo ahí está te voy a ser famoso bueno pues ahora sí que se viene una buena guerra chavos al menos en esta en esta quinta guerra va a ser para mi a mi parecer y yo creo que todos comparten el mismo la misma idea que va a ser gt40 contra black todo el mundo va a estar al pendiente de esa guerra y pues obviamente de todas las demás también todas son importantes y pues bueno para despedirse chavos alguien más que quiera agregar algo gab eric no 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 suerte a black y que ganan suerte y que tengan una buena guerra a todos así es bueno chavos pues con esto nos despedimos del video ya tienen los resultados del matchmaking vamos a ver cómo queda la guerra esténse al pendiente el día de mañana a ver qué onda y pues ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho amigos bye bye